ok buenas noches compañeros somos el grupo 6 de la noche y vamos a presentar el proyecto 3 en este caso según el modelo de negocio así que primero ingresamos con el role director cabe mencionar de que la aplicación está hosteada en este hosting del cloud entonces bueno primeramente vamos a iniciar con metas aquí rápidamente escogemos un departamento y ingresamos la meta meta prueba aguardamos vemos el mensaje de aprobación vamos a registrarnos esta vez como fiscalizador ingresamos vamos aquí a periodos aquí vemos que ya hay un periodo activo así que vamos a ingresar otro periodo 2 vamos a iniciar, aquí nos mostró que había un periodo activo, el aplicativo no permite que se ingresa en periodos cuando ya haya uno activo así que igualmente podemos aquí ir a modificar tenemos el periodo, podemos aquí cambiar directamente la fecha, periodo actualizado ya se actualizó ahí la fecha, entonces ahora seguidamente vamos a ver las evaluaciones vamos a responderla ok, perdón, ingresé con el usuario incorrecto ahora sí vamos a ingresar aquí con el usuario incorrecto aquí podemos visualizar que nos da un botón de responder ahora aquí hay una nueva evaluación activa así que vamos a mostrar la pantalla para responder la evaluación entonces vamos a hacer clic aquí vemos que aquí se muestran los diferentes ejes bueno, el eje más bien con las diferentes opciones a llenar por ejemplo este es obligatorio así que debemos llenarlo si hubiera alguna otra obligatoria también debe llenarse vamos a hacer clic aquí, vamos a hacer clic aquí vamos a hacer clic aquí, marcar esto también es obligatorio así que le ingresamos y aquí seguidamente vemos los indicadores de este circuito se marca de verde y se va aumentando cada vez más la barra de progreso así seguidamente hasta que completemos absolutamente todas así que bueno, también podemos en esta parte responder más bien sería aquí asignar una evidencia por ejemplo yo aquí en este caso tengo estos dos usuarios ya ingresados para el departamento del rol más bien en el que yo me loguee si no serían otros completamente diferentes así que bueno, aquí se implementó el drag and drop se implementa de manera de que se cree una copia, un clone y se arrastra hacia la tarjeta contenedora y voy a arrastrarlo aquí entonces aquí cargaría el enlace, el eje, el componente al que pertenece y vemos que aquí ya se nos actualizó incluso se nos cambió el color eso es para no perdernos a la hora de asignar las evidencias para aclarar que se lleva a cabo un proceso enviado de un email y el usuario se manda este correo correo del usuario se ingresa y se realiza de esta forma se le asignó una evidencia y debe de reenviarla a su jefe de departamento bueno aquí cerramos de nuevo vamos ahora a ver la parte de una revisión por parte ya del fiscalizador aquí se realiza una revisión la carga de la pantalla, carga de los departamentos entonces por ejemplo yo quiero ingresar aquí en oligas de la información vemos el título se selecciona algún componente por ejemplo este en minuto de control cargan exactamente los datos y bueno aquí la lógica es la siguiente no se puede por ejemplo aprobar sino es un poco más sencillo las que no son marcadas en esta columna como desaprobadas entonces serán aprobadas y por consiguiente las que son marcadas serán desaprobadas y por consiguiente después se podrá asignar una fecha para revisar de nuevo esa evaluación entonces por ejemplo aquí puedo agregar comentario comentario 1 por ejemplo no voy a rechazar ninguna vamos aquí a guardar los datos ingresados y bueno esta sería por la parte de revisión y se cargarían cada uno de los componentes que más podemos vamos a ir a la parte de información que ya es la final aquí vemos igual con la página principal cuantas evaluaciones se ha aprobado cuantas se han rechazado vamos aquí a la información aquí podemos seleccionar un departamento por ejemplo yo quiero este primero y se ingresan bueno se muestran más bien todo lo que sería y los componentes verdad tipo eh vista general el nivel que tuvieron y aquí los ejes también se puede generar un pdf además de eso con los datos eh que más también se puede dar un control y seguimiento verdad de 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 todo entonces eh en este caso si aquí se cargan los departamentos podemos dar a ver y se muestra información verdad de las que ya se desaprobaron por ejemplo para la carrera de tecnologías verdad esta persona estaba a cargo en esta fecha eh aquí se puede realizar verdad un seguimiento del ingresado eh de fecha asignada para para la recolección verdad para que lo vuelva a subir y un comentario verdad comentario de parte del fiscalizador también podemos ver eh puntos deficientes que va de la mano con el punto anterior verdad se ingresa al periodo en este caso solo teníamos uno así que ingresamos a este ingresamos a alguno algún departamento ok entonces aquí en este caso ingresamos a de los puntos deficientes y aquí vemos que abajo nos cargan eh las más bien los puntos en los que se ha rechazado alguna evaluación y bueno nuestra información como el componente en el que nos se rechazó esa esa parte de la evaluación la evidencia requerida la evidencia ingresada los criterios eh incluso el correo verdad del usuario que la llenó que la llenó así que aquí podemos asignar una fecha eh por ejemplo yo quiero que sea el 17 ya agregamos un comentario eh debe ingresar un nuevo link ahí asignamos vemos el mensaje de éxito y abajo ves ya se nos eliminó el anterior obviamente si hubieran más rechazadas aquí aquí nos aparecerían todas y cada una y se irían este eliminando por consiguiente igualmente manda un correo eh al usuario bueno para que le diga la fecha en la que tiene que volver a ingresar la evaluación y realizar el debido proceso ok entonces ya estaríamos por esta parte de asignación eh vamos con la parte de de historial aquí bueno como está la pantalla selecciona la encuesta aquí está el idea de la encuesta y por ejemplo yo quiero ver los resultados de que se yo la gestión del departamento financiero entonces vemos aquí información sobre esto verdad igual es algo un poco más general eh no muestra todos los los datos eh como la hora de realizar la encuesta y demás pero es un informe general eh de un histórico verdad a lo largo del tiempo así que que se muestra eh por ejemplo aquí el control interno ahora tiene puntaje en valoración de envío riesgo tiene incipiente y así por consiguiente cada uno eh vamos con la parte y final también de estadística aquí eh lo que se quiere es comparar verdad entonces se compara un periodo actual con un periodo anterior como bueno se selecciona aquí el idea verdad aquí carga verdad entonces selecciona eh un periodo actual con alguno que ya haya pasado ya hayamos llenado y hayamos resuelto las cosas que tengamos que resolver así que eh de ahí sería por este video muchísimas gracias por ver el video y nos vemos